Hola gente de Autodinámico, yo soy Gabo Salazar y sean ustedes bienvenidos a la Riviera Maya. Pero más importante que eso, sean ustedes bienvenidos a una nueva era para Seat. Esta de aquí es la nueva Seat Ateca y no solamente es la primer SUV de la marca y un auto completamente nuevo, sino que también redefine lo que la marca española es. Ustedes a lo mejor relacionan a Seat como una marca con autos un tanto deportivos, de un gran estilo originario en Barcelona y al mismo tiempo a lo mejor un poquito más económico. Sin embargo, eso está por cambiar. Este auto se convierte en el nuevo estandarte de la marca española, no solamente por cuestión de diseño, de practicidad, sino también de calidad y refinamiento. La nueva Ateca pone el segmento de las SUVs en un nuevo sitio gracias a su calidad y a su refinamiento. Y si no me creen, vean lo que experimentamos con este auto aquí en la Riviera Maya. Al fin llega el primer SUV de la marca española Seat y, siguiendo la tradición, tiene el nombre de una población al norte de Madrid, Ateca. Es evidente que Ateca parece un león alzado. Al final es la misma plataforma, la plataforma MQB, que también emplea la nueva Tijuana Europea y el Volkswagen Golf y, por supuesto, su hermano, el Seat León. Sin embargo, Ateca es la opción de SUV para aquellos que buscan refinamiento, estilo y manejo. Y el interior de esta Seat Ateca es, pues, obviamente muy, muy familiar, porque al fin y al cabo esto parece un león sote, entonces se siente mucho como el león. Sin embargo, sí se siente más grande, se siente más amplia. Tiene que ver mucho el juego de líneas que tienen, por ejemplo, por encima del tablero. Tienen que ver la distancia que hay entre las puertas y el volante. Muchas cosas hacen que se sienta este un auto más espacioso, que al final es lo que debe ser, porque, pues, obviamente este es una camioneta, este es un SUV propiamente. Y lo que debo discutir, la verdad, y yo creo que sí tengo la razón, es que este es el SUV más refinado que hay hasta el momento en su categoría. La calidad que se siente, la calidad percibida de los materiales, de todas las texturas, las combinaciones de pieles, de telas, de plástico, se siente muy, muy bien ensamblada, de muy buena calidad. Plásticos suaves donde los esperas. En general, esta se siente ya tirándole a una SUV premium. Si alguien se pregunta en dónde entra esta SUV, compite directamente contra Hyundai Tucson, Ford Escape, Honda CR-V y Toyota RAV4, entre otras. Pero si a mí me preguntan, su competencia más fuerte es contra la Kia Sportage, tanto en equipamiento como en diseño. Sin embargo, Ateca ofrece más tecnología en motorizaciones, gracias al motor TSI con 150 caballos de fuerza y, por supuesto, un turbo, por eso las letras TSI y su caja de velocidades DSG de 7 cambios. Y personalmente también se me hace más bonita. Un espejo electrocrómico, así como también iluminación LED en la parte de acá y, por supuesto, como debes de esperar ya, un techo panorámico, así como mucho, mucho, mucho espacio. Incluso lo que me gusta mucho es que tenemos ya también el sistema de cámaras periféricas que ahorita no puedo prender el auto porque por más que la lleves acá, están grabando audio en la parte de allá, entonces no debemos hacer mucho ruido. Pero tenemos el sistema de cámaras periféricas que después estarán viendo en otras tomas. Por supuesto que tenemos también un espacio de almacenamiento aquí suficiente con algo de espacio ya. Tu entrada de CD y SD que todavía existen están por acá. Y también tenemos, por supuesto, nuestro lugar para nuestra botellota gigantesca. Cabe mencionar que aquí tenemos 7 bolsas de aire, así que tenemos otra bolsa de aire también aquí para el conductor, así como también la iluminación automática que es full LED, como ya es tradición casi de SEAT. En general, como les digo, la sensación principal es calidad. Se siente este un producto de muchísima calidad. Se siente un auto muy, muy bien armado, de muy buena calidad, muy refinado. Y eso es algo que ya pone a SEAT en una categoría, pues, perdón que lo diga, pero incluso superior a Volkswagen. Esto se siente de mejor calidad que un Volkswagen. Esta es la zona arqueológica de Cova, una de las más importantes del Imperio Maya y sin duda alguna de las mejor conservadas y con más historia que podemos encontrar. Esa es la pirámide de Nochmul. Y sí, la subimos y la bajamos y caminamos dos kilómetros hasta acá. Lo logramos, ¿verdad, primo? ¿Lo logramos? Sí, espectacular, de lo más bonito que hay por acá. Aquí atrás una cosa que sin duda algunas iban a agradecer mucho es, perdón ustedes mis piernas blancas, pero es el espacio porque es bastante, bastante bueno. La verdad es que para ser una camioneta, pues, una SUV, de hecho, de las pequeñas, se siente muy, muy amplio en la parte de atrás. Se siente muy bien incluso para tres personas. Y por supuesto, la calidad sigue siendo la misma. Bueno, sí se sacrifican un poquito ya materiales, acá donde tenemos plásticos duros, es igual que plásticos duros en la parte de abajo, pero en general se siente de muy buena calidad todavía. Tenemos, por supuesto, la iluminación LED, como les comenté, así como también el techo panorámico, así también como aire acondicionado en la parte de acá, un pequeño espacio de almacenamiento más abajo, lugar para tus revistas, iPads, o lo que quieras meter en esta parte. Y, por supuesto, un descansabrazos central, como es de esperarse. Y al mismo tiempo es un auto muy divertido a manejar cuando así se le exiges. Claro que velocidades más altas, velocidades a las que no deberías ir legalmente, es donde ya sientes a lo mejor que el motor puede que se sienta un poco corto y un motor a lo mejor más grande, como el que ofrece Ford en la EcoBoost de la Escape. Sin duda alguna se siente con mucha mejor potencia y, pues, bastante más rápido y más potente, porque, pues, es más potente, pero así consume ese motor. Porque a Teca, algo que también me gusta mucho y que es muy similar a León, es que el consumo es bastante bueno. O al menos eso es lo que estamos esperando. Por el momento acá en la carretera estamos viendo por ahí de 12 kilómetros por litro, pero le estamos exigiendo bastante al motor. Yo creo que normalmente en la ciudad deberías de sacar sin ningún problema 14 kilómetros por litro. Habrá que verla ya en Ciudad de México cómo se siente. Otra cosa que sin duda ayuda a la seguridad, no solamente es la seguridad pasiva que tenemos, como son las 7 bolsas de aire, ESP, ABS, frenos de disco, bla, bla, todo eso. También tenemos la cámara de visión periférica y esto es algo que me gustó mucho que le agregaran a este auto. Solo viene la versión Exclusive, pero tiene aparte modos muy diferentes que incluso te permiten casi casi manejar el auto sin tener que ver hacia afuera. No lo intentes, no lo pruebes en ningún lugar, es muy peligroso. Sin embargo, si quisieras, se puede en teoría. Inicialmente llegará a México dos versiones, una versión Style y una versión Excellence, la cual ya trae cosas como la cámara de visión periférica tapizado en alcántara, techo panorámico y los faros full LED. Sin embargo, algo que me gusta es que las dos versiones traen el sistema de entretenimiento con una pantalla de 8 pulgadas y full link, que quiere decir que tiene Android Auto y Apple CarPlay. Los precios, por más que muchos digan que están altos, la verdad es que está acorde a su competencia, pues al final la versión Style, que es la básica, entre comillas, de Ateca, sigue siendo una versión que viene muy, muy bien equipada, muy superior en calidad y en equipamiento, lo que ofrecen varios de su competencia. Mientras que la versión Excellence, sin duda alguna, está ahí con las mejores de la categoría en cuestión de equipamiento, tecnologías de seguridad, tecnologías de motor y la verdad, el refinamiento es excelente, tanto por ensamble, calidad de materiales y diseño. Para los interesados, ya saben que los precios están abajo en la descripción del video y estarán llegando a los distribuidores de México para finales de marzo. Esperamos pronto también tener el review completo de este auto y saber si Ateca es el nuevo rival a vencer dentro de la categoría de las SUVs medianas. Así que ahora ustedes ya saben todo lo que yo sé acerca de la nueva SEAT Ateca. Si ustedes están en el mercado por una SUV, tienen que ir a ver Ateca. Ateca pone el segmento de las SUVs en otro lugar y sin duda alguna, creo que será una opción muy, muy atractiva por varias razones, por el refinamiento, por el manejo, por el motor turbo, por la marca, por el diseño, y por muchos motivos, Ateca es un auto que tienen que considerar. Dense la vuelta a su distribuidor. Sin embargo, antes de eso, me importa a mí mucho saber qué es lo que ustedes opinan acerca de este nuevo SUV. Déjenlo abajo en los comentarios, por favor, suscribanse a Autodinámico para que nosotros sigamos haciendo más de estos videos cada semana. Una vez más, muchas gracias a SEAT, muchas gracias a ustedes por traernos hasta la Ribera Maya para hacer estos videos. Ya saben que sin ustedes nosotros, pues no existiríamos básicamente. Mi nombre es Gabo Salazar, yo los veo en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!